Siento frío esta noche, esta noche que no olvido Una sonrisa y deja de desear esa niña Ahora sé que tú eres mi princesa Que mi vida es para ti Las estrellas iluminas Esta noche de los dos Y quiero amarte todo el tiempo Que me quedas por vivir Ahora ya no siento frío Porque tú estás junto a mí Que me quedas por vivir Ahora sé que tú eres mi princesa Que mi vida es para ti Las estrellas iluminas Esta noche de los dos Y quiero amarte todo el tiempo Que me quedas por vivir Ahora ya no siento frío Porque tú estás junto a mí Junto a mí Junto a mí Muchas gracias Mira que bonito Te ver Ku das Un lanzamiento Un lanzamiento Levántame